hola amigos hace rato andado patinando por las calles estos caminos de dios y me di cuenta que tengo varios mensajes de gente que se va a comprar apenas una longboard para empezar a andar por la city entonces dije saben que ya es hora de hacer el vídeo que tengo un chingo de tiempo postergando y justo acabo de llegar a mi casa ya a lo mejor ya llegué a las oficinas de no breaks incorporated así que en el vídeo de hoy les voy a comentar los 10 errores bueno 10 errores que cometemos al momento de empezar a transportarnos en el longboard número uno pensar que tienes que saber mucho o que tienes que saber hacer trucos o hacer downhill o bailar etcétera este error es común porque desgraciadamente la gente que ya patina los que tienen experiencia normalmente en lugar de apoyar a la gente nueva lo que hacen es burlarse de que no saben de que no pedalean bien de que no saben brincar de que no salen hacer un olio un flip de que no saben hacer esto bla 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 pero habrá mucha gente que va comenzando y no está chido que le digas estos comentarios va y tú como alguien nuevo en este deporte o como lo quieras ver no está chido que le pongas atención a estos comentarios tú enfócate en ti y tu progreso eso es lo que importa así que pasamos al número 2 transportarte solo por las banquetas este error también es muy común y no sólo lo comete gente que va en la longboard también lo comete gente que va a pie también lo comete gente que va en patines en bicicleta y en la hora que se usan los monopatines estos de eléctricos como se llaman scooter por la ciudad hay un chingo neta me refiero un chingo de lugares por los que puedes transitar que no sólo son la banqueta o la calle ahora obviamente me refiero como a las ciclovías es el número uno pero también hay calles que son exclusivas para andar en bici esas calles son un poco amplias tienen espacio para que tú andes en tulong a toda madre un lado de los carros ahora si te da miedo andar por las calles siempre va a haber ciclovías es lo que siempre he dicho si buscas ciclovía la vas a encontrar y al momento de encontrar una ciclovía te vas a dar cuenta todas las ciclovías que se conectan con la ciudad por eso yo les recomiendo que si pueden andar por la banqueta aunque bueno de hecho si es como que no está muy permitido que digamos y la verdad se puede tornar un poco peligroso pero no sólo tienes que andar por ahí puedes andar por ciclovías puedes andar por algunas calles no te recomiendo que andes por calles muy transitadas no tanto porque no puedas hacerlo porque se supone que los vehículos como bicicletas scooters patines y patinetas pueden circular por el carril derecho entonces si puedes andar por la calle muy transitada si quisieras pero yo te recomiendo que si buscas una calle poco transitada que sea paralela a la calle grande esa que tanta que los carros les encanta andar por ahí vas a encontrar una calle paralela que te puedas ir mucho más rápido y sin ningún problema nada más te cuidado que no salgan perros que es casi siempre lo que pasa en estas calles número 3 este error me da un poco de pena porque realmente es un error que voy a decirlo muy cabronamente pero pues yo tampoco yo tampoco sigo esta regla pero la verdad es que al hacer cualquier tipo de deporte donde te puedas caer lo mejor es que si uses un casco si deberíamos usar casco todos pero en la calle yo creo un 95% de personas que te transportan en algo que no sea carro no utilizan el casco de hecho también los motociclistas he visto mucho sin casco entonces si la verdad es que es un error no traer casco porque si es un poco peligroso una caída personas que se han caído y se han golpeado la cabeza saben que puede ser algo pues si te puede traer muchos problemas de salud y si no a lo mejor no terminas mal con una enfermedad muy grave si te puede traer muchos problemas de dinero que pues también es un problema grande entonces pues si yo les recomiendo que usen casco pero pues bueno entonces yo no lo uso la verdad pero les recomiendo a ustedes que lo usen tal vez en algún momento compraré uno no lo sé no lo voy a prometer pero bueno no deja de ser un error vamos al número 4 este es el 8 no 4 pensar que la edad es una limitante este error no sólo aplica para la longboard como tal en este como en este contexto aplica para todo en la vida la edad no es una limitante para nada a menos que literal sea como ir a un jardín de niños y jugar fútbol con niños de 5 años no ahí si es una limitante o un niño de 5 años que entre un antro y se ponga a pistear y a cotorrear con morras eso también es una limitante pero fuera de eso realmente tú tienes 40 años y quieres coleccionar monitos como estos no hay ningún problema lo puedes hacer tienes 40 45 50 años si quieres comenzar a patinar bueno en esta no pero en una grande lo puedes hacer también quieres aprender un nuevo instrumento lo puedes hacer quieres aprender a actuar a tocar un instrumento a cantar a bailar todo todo lo puedes hacer que conozco mucha gente que su edad no es una limitante y hacen lo que quieran y lo hacen feliz pero también conozco gente que me han comentado cosas como que les gustaría aprender a tocar el bajo por ejemplo pero no lo hacen porque les da vergüenza que la gente se ría de ellos por viejo y aquí volvemos al error número 1 no escuchen los comentarios de los haters la gente siempre se va a burlar de lo diferente y les voy a decir una frase que a mí me encanta la vergüenza nunca te va a dejar alcanzar la grandeza si algo te da vergüenza no te va a dejar alcanzar tu potencial no te va a dejar alcanzar esa meta que tienes entonces piérdate la vergüenza si te da pena porque ya estás viejo como para comprarte una penny una longboard y ir a patinar por las calles quítate eso de la mente y vas a ver cómo vas a evolucionar número 5 no saber frenar esto es un error muy muy básico y mucha gente piensa que frenar es derrapar o sea es hacer es hacer esto y sí pero si les doy si les soy sincero y tal vez estoy en un error pero derrapar en la calle cuando vas entre gente cuando vas entre carros y en calles muy horribles no es una opción te sirve para frenar pero no te va a servir para frenar de una manera ergonómica entonces la mejor manera que yo considero que tienes cuando andas por la calle ojo me refiero cuando andas entre carros gente como yo o sea cuando andas por la ciudad es frenar con el pie eso es la manera ideal de saber frenar así entonces si no sabes frenar te recomiendo que aprendas es una de las principales cosas que tienes que hacer al momento de aprender a andar en longboard esto te va a evitar muchas caídas y muchos problemas muchas veces se te atraviesa gente se te atraviesa un perro se te atraviesa un carro y frenar derrapando aventarte de la longboard no es una opción y si sabes frenar con el pie eso te vas a sacar adelante muy muy bien número 6 no contemplar una ruta previa antes de salir de tu casa cuando sales de tu casa a una ruta que ya conoces o sea el tramo que siempre tomas pues no hay problema pero en el momento en el que quieres ir a un lugar diferente es cuando puedes meterte en muchos problemitas como por ejemplo les voy a dar un ejemplo hace poco grabé un vídeo en el que se me poncho una llanta si no saben cuál vídeo es lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo en ese vídeo tomé una ruta pues que nunca había tomado porque tengo mucho tiempo que no me voy al trabajo en longboard entonces lo que pasó fue que por culpa de que no planeé mi ruta con tiempo bueno realmente no la planeé para nada me topé con un chingo de problemas número 1 tráfico no me dejaban patinar número 2 algunas ciclovías no estaban bien conectadas entonces tuve que caminar mucho mucho tramo número 3 la colonia por la que tuve que pasar estaba horrible y estaba muy mal iluminada al grado de que ni siquiera pude grabar como algunas tomas de esa de esa pedacito de colonia y número 4 me atacaron unos perros entonces tú dirás pues sí cualquier perro te puede atacar en cualquier lugar sí y no porque cuando tú conoces la ruta sabes que perros hay es muy raro que pases por una calle en la que tú sabes que un perro te va a atacar si me tienes entonces cuando tú ya sabes que hay cierto perro que está ahí pero no ataca que hay un perro que está encadenado que hay un perro que está guardado pues ya vas mucho más a gusto entonces si realmente planificar la ruta te sirve mucho para ahorrar tiempo y evitarte problemas que es lo que yo prefiero ya saben que yo odio a la gente odio los carros y odio a todo el mundo menos ustedes obviamente cuando planeo la ruta me facilita mucho pues todo toda la vida se me hace mucho mejor y evito estar haciendo pinches corajes como diario número 7 traer audífonos este es un error que cometemos muchas personas en muchas situaciones diferentes de hecho hasta he visto gente manejando con audífonos que eso es un error muy grave no manches también he visto gente en la bicicleta que por más que les pites que se tienen que quitar por algo por un problema no te escuchan entonces si vas patinando en tu long con audífonos puestos se puede convertir un problema muy grande ya sea que un perro venga y no lo escuches que te ladra ya sea que viene alguien que te va a atropellar y te pita para que te quites ya sea que alguien te quiera saltar y no escuchas que viene detrás de ti o simplemente porque alguien te está hablando para algo entonces si he venido escuchando música eso es un no 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 mejor espérate a que ya dejes de andar en la long board yo también no recomiendo mucho ir caminando por la ciudad con audífonos a menos que haya mucha gente ya que guadalajara es un poco peligroso y también a lo mejor donde tú vives también va a ser muy peligroso entonces si de este tienes que ir como al pendiente de tus alrededores si vas en la long board pues eso se multiplica 10 veces más número 8 y yo sé que este error van a decir no manches es cierto si soy no traer herramienta en tu mochila o en tu bolsa o lo que donde tú quieras en tu mariconera de buchón es un error muy grave porque si se necesita siempre necesitas cargaron así si se necesita cargar una de estas es muy importante porque cualquier cosa que pase y yo sé que muchas veces ustedes no no les ha pasado nada pero a mí una vez se me salió una llanta no sé cómo chingados pasó pero se me salió una llanta y lo peor es que era cuando tenía mi brazo roto entonces tenía mis mi operación recién hecha y se salió la llanta y me quedé como en el puro truck estuvo bien raro y no traía una de estas entonces tuve que atornillar con la mano lo cual va a generar que se vuelva a salir la llanta en el futuro entonces mejor ya no pude patinar por miedo a que me pasara otra vez lo de mi mano entonces sí siempre es recomendable que tengas tu herramienta esto no cuesta nada este me costó un dólar y no te quita mucho espacio guarda en tu mochila traerlo a todos lados y con eso número 9 el otro está escuchando que están diciendo 9 la colita se te mueve y me dio mucha presa andar entre los coches yo esta regla a veces también la rompo es que es un poco imposible pero la verdad es que si es un error no deberías andar entre los coches y no porque no puedas hacerlo sino que por ejemplo si vives en guadalajara en la ciudad de guadalajara la gente maneja horrible son malísimos para manejar y neta creo que lo hacen hasta con saña de hacerte daño entonces si andas entre los carros se multiplica la posibilidad de que alguien te haga una maldad o simplemente alguien no lo note y te atropelle sin querer abra una puerta entonces si puedes evitar hacerlo yo recomendaría que pues no lo hicieras pero me voy a contradecir un poco y a veces es necesario a veces si es muy necesario pues pasar de repente entre los coches sobre todo porque hay gente aquí que se estaciona en la ciclovía se estacionan en la banqueta o tapan todas las calles de que no pueden cruzar porque está en rojo pero se cruzan y dejan que ya no pasen los carros de acá entonces a huevo tienes que ir como toreándolos no en esa situación está bien también si estás en un alto pues no pasa nada si a lo mejor te metes un rato para acelerar entre ellos y luego ya te sales a la ciclovía no se puede romper la regla de vez en cuando pero en general es un error entonces ese es en line y ahora sí número 10 eso se vio raro no elegir la tabla correcta para lo que quieres hacer mucha gente me ha estado preguntando cosas como oye qué tabla me recomiendas que diseño cuál es la mejor y yo siempre les digo mira la verdad yo no considero que una marca sea lo mejor que puedes escoger ya cada quien decidirá qué marca le gusta respecto a muchos factores como el precio o el peso o el tamaño o el tipo de madera etcétera y también en la forma de la tabla o para qué está hecha la tabla también dependerá de cada quien yo he visto gente que se transporta en patineta con llantas súper pequeñas y duras y los veo que andan a gusto yo personalmente no no haría eso siento que es muy cansado pero pero si es un error escoger una tabla mal si te vas a dedicar como yo andar por la ciudad vaya entonces por ejemplo si vas a hacer un recorrido de 30 kilómetros como en el que hice en el vídeo de chapala vídeo en la descripción yo no te recomendaría que no vieras en una skate como esta ni en una de llantas para hacer trucos más bien te recomendaría una longboard larga cómoda estable eso es lo que yo personalmente no pero si tú tienes otra opción de un tipo de tabla que tú sientes que está mucho mejor para hacer estos recorridos largos pues esta es tu decisión pero por ejemplo el otro día tomé la decisión la mala decisión de llevarme mi tabla larga la longboard grande a un recorrido muy corto y qué fue lo que pasó que anduve cargando con mi tabla pesada y estorbosa durante mucho rato y en un lugar en el que no se puede de plano entonces si hubiera entonces si me hubiera llevado la crucer que la puedo poner en la mochila la puedo cargar a gusto hubiera sido mucho mejor y a eso es lo que me refiero planifica qué tipo de tabla te sirve para lo que vas a hacer y si tienes muchas tablas que en mi caso tengo como tres o cuatro planifica qué tabla te va a servir específicamente para ese día entonces si puedes cometer el error de llevarte una tabla muy pequeña para un viaje muy largo o puedes cometer el error de llevarte una muy grande para un viaje muy pequeño y que va a resultar estorboso o muy sencillo puedes cometer el error de que tú lo que querías era hacer trucos y te compras una longboard y te das cuenta que no puedes ir al skatepark entonces ese error también cuenta como algo pues gacho y listo esos son los 10 errores que yo considero que hay siento que hay muchísimo más y tal vez de material para hacer un nuevo vídeo pero esos son los que quería mostrarles hoy varias personas me han estado preguntando qué tipo de patinete de longboard comprarse qué tipo de valeros qué tipo de llantas y siempre respondo lo mismo te puedo recomendar lo que a mí me guste pero realmente cada quien va a ir descubriendo y te invito a eso a que vayas descubriendo lo que te gusta poner diferentes llantas usar diferentes llantas diferentes longboards pide prestada la penny y ve si te gusta y ahí es como vas a ir descubriendo cómo te vas a sentir más cómodo en la ciudad y en tus recorridos ya sea que vayas al trabajo a la escuela o a soriano y bueno pues me despido este es el final del vídeo espero haya sido muy educativo para ustedes si tienen más dudas ya saben que me pueden contactar por aquí por youtube en los comentarios pueden enviarme mensaje ya sea instagram a facebook o a tiktok y yo siempre voy a estar más que dispuesto a ayudarlos en los que yo pueda yo realmente no sé mucho sobre marcas sobre especificaciones no realmente a mí me vale madre yo con que sea un pedazo de madera con llantas y que esté un poco rápido los valeros por mí es suficiente así que los invito a ver cuáles de esos errores cometes y ver si puedes corregir algunos si pudieras corregir todos los errores pues sería perfecto pero pues obviamente hay unos como el del casco que pues de plano me da mucha pena decirlo pero pues lo seguiría haciendo hasta que algo me pase o compre un casco y listo nos vemos el próximo vídeo hasta la próxima